¿Cuándo aquí irá? Pues nada, hola. Hoy, hola, ¿cómo estáis? Bien. Quería hablaros hoy un poco de Santander. Quería saber primero si habéis estado en Santander, si lo conocéis. No, no estamos. No conocéis Santander. El banco sí, muchísimo. Pero no, porque tú, porque tú. Hoy hablaré también un poco del banco, porque en Santander... Primero quiero haceros un repasito de lo que se puede visitar en Santander, que valga la pena, que la ciudad es preciosa, la verdad. Y si os hacéis un viajecito a Santander, tenéis para mí 10 cosas importantes a visitar, que las voy a nombrar para luego centrarme en una. El Palacio de la Magdalena, la visualizáis. Es un palacio que el ayuntamiento regaló en su día al rey Alfonso XIII. Y está... Este es uno de los sitios maravillosos que hay que visitar. Luego está la península de la Magdalena, donde está el palacio. La península que sale por ahí. Y esta es muy bonita. Dígamelo. Que no se está viendo en el directo. No cobra tanto, no cobra tanto. Ya, es que ha dicho... Aquí lo podéis ver, el Palacio de la Magdalena. No, no, no. Es que todavía no me ha dicho nada. O sea, a ver, yo sigo lo que me dice Marga. A ver... Yo tengo otro guión, yo tengo otro guión. No, pero espérate a las fotos todavía, no las saques, porque todavía no hemos empezado a hablar de esto. Borremos. Ahora solo hago un repaso verbal de cosas de Santander, de las que no tenemos fotos, porque yo me imaginaba que ya las conocíais y no hacía falta. Pero cuando me centré en lo otro, te aviso y vamos poniendo fotos. Vale, vale. Perdón. O sea, estábamos. Primero, el Palacio de la Magdalena. Dos, la península de la Magdalena. Porque además hay un parque precioso. Hay una figura de... Una estatua de Félix Rodríguez de la Fuente, que a mí me gusta mucho. Ojo. Luego tenemos el Sardinero, que son dos playas que hay en Santander, muy bonitas. Hay dos, las dos se llaman el Sardinero. Tenemos la Catedral, el Museo Marítimo, ya llevo cinco. El paseo que hay con los Jardines de la Pereda, seis. La Plaza Pedro Velarde o Porticada, que llaman, que es como una plaza mayor, unos porticones, súper chula. Ocho, Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, muy interesante. El Parque de la Vaguada, como nueve. Parque de la Vaguada. Y décimo, el Gran Casino del Sardinero. Podéis ir ahí a jugar un poquito. Yo no he entrado en el casino, pero bueno, dicen que es muy bonito. Si te has dado juego, no, eh. Mal. Mal, 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 mal. Bueno, nos vamos a ir y centrar a los Jardines de la Pereda, por allí, paseando. Y este verano que he estado por allí, me chocó muchísimo ver un edificio que se llama... Es del Centro Botín. Centro Botín de los Botín del Banco Santander. El Centro Botín. Y no es que les quiera hacer publicidad, pero el Centro Botín es fantástico. Entonces, he estado averiguando sobre este centro, mirad el que veis ahora en la foto. Está sobre elevado, con lo cual puedes ver el puerto y la entrada del puerto y no rompe lo que es la visualización. Es súper chulo. Está edificado, el arquitecto se llama Renzo Piano, italiano. Y este hombre es el que hizo también, no sé si habéis estado en París, el edificio del centro de George Pompidou. ¿Lo conocéis? No me acuerdo mucho de ahí. Ponme la foto, que la he puesto, la de George Pompidou. La primera. La primera. Ahí la tienes. Para ver si lo refrescáis. No, este no es. Este es Renzo Piano. ¿No te he puesto la de Pompidou? La de Pompidou... Esta. La segunda. La segunda. Vale, la segunda. Esta es igual. La de... Esta es George Pompidou en París, que es maravilloso. Es un centro que cuando lo ves en París chocó mucho porque no tiene nada que ver con la arquitectura clásica de París. Pero cuando lo ves te impresiona y cuando lo inauguraron, a mí me gustó muchísimo. ¿Es un asamio o un parking a medio construir? Sí. No, parece, pero no. Cuando estás dentro es súper chulo. Y luego tienes estas escaleras por fuera, como en plan tubo, que es muy bonito. Bueno, el Centro Botín, la Fundación Botín, acude a él porque le gusta cómo hace estos proyectos, que los une sobre todo con la cultura, con el arte, lo integra mucho en donde está. Es un hombre que nació en Génova, Italia. Todos eran constructores. Se graduó en el Politécnico de Milán, tuvo arquitectos, o sea, profesores que eran arquitectos italianos, franceses, tuvo muchas influencias de muchos de sus profesores. Y luego fundó, junto con Richard Rogers, la oficina Piano & Rogers, que ahí es cuando ganan el premio a la construcción del Centro George Pompidou. Este centro que genera mucha polémica, pero que al final le ha reconocido mucho su labor. Porque es que ha hecho, luego se juntó con Peter Rice, hizo el Atelier Piano & Rice, y después puso el Renzo Piano Building Workshop, que es lo que tiene ahora. Y con esto, sí, tiene sede en Génova, en París, en Nueva York. Este hombre ha hecho el aeropuerto, por ejemplo, de Kansai, en Osaka. Uy, pensaba que ibas a decir el de Castellón. Y digo, ahí va. Castellón, sí. Ha hecho el plan urbanístico de la Potsdamer Platz, en Berlín. El museo de la colección Menil, en Houston. La Torre del Puente, de Londres. El centro cultural de Tibajuan, en Nueva Caledonia. El museo de la Fundación Beller, en Basilea. Bueno, ha hecho un montón de cosas. Tiene aquí un listado impresionante. Las oficinas del New York Times, también. Madre mía, pero este señor, madre mía. Ha recibido una vida, vamos, espectacular. En Libáñez, en los edificios, todo el día dibujando. Y ha recibido muchos premios. Y sobresale el premio Pritzker, de arquitectura, que es el de mayor prestigio internacional en el sector. Lo recogió en el año 98, en la Casa Blanca. Ha sido premiado con la medalla de oro del American Institute of Architect, en el 2008. Tiene la medalla de oro de la Unión Internacional de Arquitectos. Tiene el Premio Imperial en Tokio. La Real Medalla de Oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos. O sea, que este hombre, además, ha sido nombrado senador vitalicio. Y condecorado como oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor. Que es el premio más importante que otorga el gobierno francés. ¿Pero qué no ha hecho este hombre? Ya, por favor. O sea, no sé. Es un crack. Es un crack. Es un crack de la arquitectura. ¿Dónde lo guarda todo esto? ¿Dónde lo guarda? Claro. ¿No le cabe dentro de casa? Sí. Tiene que construir un edificio para guardarlo ahí dentro todo, ¿no? ¿O qué? Porque ya este hombre ya... Es como Frank Gehry. Es una pasada. Mirad el edificio, qué chulo. Qué chulo es. Está guapo, eh. Parece una nave espacial de Star Wars. Sí. Lo hizo en colaboración con Luis Vidal y Arquitectos. Un despacho de arquitectos también. Está situado en un sitio así privilegiado de Santander, como lo veis. Está voladizo sobre el mar. No toca tierra. Está suspendido sobre unos pilares y columnas. Y es como si fueran las copas de los árboles. Él lo quería que estuviera a la altura de los copas de los árboles de los jardines de la pérdida que está al lado. También hay un ascensor medio... ¿Perdón? No es como el que la traba, que se cae por todos los lados. No, en principio no. En principio no. Tiene una superficie, el edificio, de 8.739 metros cuadrados. Se articula, veis, hay dos volúmenes. Si vas pasando fotos, lo irás viendo. Tiene dos volúmenes conectados entre sí por una estructura... Mira, esta foto la he hecho yo. De plazas y pasarelas. Esta está en Google. En reseñas. Tiene unas pasarelas en medio de los dos bloques que lo llamó el pachinko. El pachinko le puso un nombre japonés. Que significa... Es un juego que hay en Japón. Es para ir jugando. Sí. Y el acceso este está dedicado al arte, con dos salas de exposiciones. Después tiene un auditorio para 300 personas. Tiene aulas, espacios de trabajo. Una azotea maravillosa, la que subes. Y tienes unas vistas auténticas de Santander. Y este, allí es donde tiene... Perdón, dime. Pregunta. Pachinko... Es pachinko jugadores, ¿no? Pachinko, pachinko. Yo tengo una pregunta. ¿También tienes, por casualidad, un habitáculo para hacer un poquitín de radio o algo así? Pues no lo vi. Pero habría que averiguarlo. Yo no lo vi. Porque eso sería ya... Se podría montar. Se podría montar porque no será por aulas, ¿eh? O sea, tienen un montón. La verdad. Y tiene un ascensor súper chulo, aquí en medio, que subes y cuando aprietas el botón empieza... Sí, 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 sí. Hasta aquí llegas. Vale. Y la oración es que cuando bajas hace... No, 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 hasta abajo. Estamos todos así, diciendo, ¿qué está pasando? Por favor, saquenme de aquí. Quiero bajar por la escalera. Es muy divertido. Es el sol pasivo. Yo lo que he visto es que, por ejemplo, en caso de que a lo mejor haya sobrecrecida del río, pues no hay problema de inundarse el edificio, porque como está por encima del suelo, pues no hay problema. No, es muy chulo, es muy chulo. ¿Qué os iba a decir? Que la misión del Centro Botín, en realidad, es crear un espacio así de convivencia de arte, pero utilizando lo que es la inteligencia emocional y creatividad. Entonces, mezcla todo. Entonces, ahí han hecho actividades para niños, para jóvenes, para familias, adultos. Entonces, utilizan todo lo que es imaginación, curiosidad, arte, estimulan al juego, aprendizaje con las artes en general. Hacen conciertos, teatros, hay ciclos de cine, hay talleres. Si entráis en la web, veréis que hay un montón de cosas para escoger. Te puedes hacer amigo del centro y te dan facilidades, lo típico. Y estuvo inaugurado en 2017, o sea que ya lleva añitos. Y bueno, y aspira a formar parte del circuito internacional de centros de arte de primer nivel. Y, pues eso, difundiendo la cultura y todo el rollo. Y os he traído... Lo veo y es que sería una pasada pasar por ahí tranquilamente. Es precioso, es precioso, de verdad. Ahora, os he traído un vídeo que dura tres minutos, que vale la pena que lo pongamos. Es una entrevista a Renzo Piano, al arquitecto este, al genio, porque para mí ya es un genio, desde que lo he descubierto. Y os va a explicar un poquito cómo va el edificio. Bueno, si quieres lo ponemos. Sí, sí, ahora voy un momento. ¿Es bueno en italiano? Renzo Piano. Me gusta muchísimo. Habla en su idioma, pero está con subtítulos en español. Está con subtítulos, está en italiano, pero con subtítulos. Sí. Lo vas a agotar. Ah, y nosotros no lo podemos ver. Bueno, lo pongo ahora y así ya... Vemos los subtítulos nosotros. La cosa più extraordinaria de un centro culturale es la capacidad de atraer la parte creativa de la gente. La idea es que un edificio para la cultura pueda ser muy cerca de la gente. Hay dos aspectos que siempre han sido muy importantes en este proyecto. El primero es que los volúes estuvieran alzados respecto al piano de la tierra, en modo que desde la piazza, desde el parque, desde la calle, se pudiera ver la laguna, el mar, hacia la luz, esta famosa luz. El otro aspecto es siempre fue lo de hacer en manera que hubiera un relación con la ciudad. Dalla ciudad se descanza y hay unas vías. Y en la línea de estas vías queríamos que hubiera un señal de la relación de la ciudad de este centro botín a la ciudad. Me parece un poco, pero alzarse seis o sete metros al nivel de la calle ya consente, andando verso el mar, consente de tener una vista más vasta, más abierta. Entonces, esta idea hizo que nacque bastante rapidamente la idea de tener asieme al tiempo stesso, de vivir, la parte más educativa del proyecto y la parte más legada al arte. Era importante que, más que un edificio, sea un lugar, un lugar donde la gente pudiera reconocerse, pudiera moverse, salida. Por eso, por eso, hemos llamado la parte central del edificio, aquello que unice el edificio, hemos llamado Pacinco, un scherzo de parola. Pacinco es un juego giapponese, como podría ser el flipper, lo que se машina, es un juego visivo que hemos escogitado y imaginando que en estos espacos que conectan el due volumen y siempre hay gente que semane. Hay una palabra que uniza, en el fondo, lo que semane con el encontrarnos en la sala para escuchar música o para discutir, o una biblioteca, o si no, para ver una muestra de arte. Hay una palabra que tiene a seguir todo esto, que es la belleza. Este tipo de belleza, este tipo de cultura con la c minuscola rende las personas mejores. Y los edificios que se han hecho para este tipo de cultura renden las ciudades de los lugares más interesantes. Pues, es que está muy, muy, muy bonito, ¿eh? Es precioso. Es precioso. ¿A que sí? Ahora lo has entendido, ¿eh? Pero es que tú me dices, ¿cómo te lo explica? Claro. Con tranquilidad. Él te lo puede explicar mejor que nadie. Y a mí me gusta que Santander, que se había quedado un poco para atrás, es una ciudad moderna, cosmopolita. Hay cosas súper modernas, súper chulas. Es una ciudad con un clima maravilloso hoy en día. Ahí, al lado del Cantabrico, venga. Claro. Y vamos. Claro que el Revilla no lo hayas explicado ya. Seguro que lo has explicado. Yo creo que sí, seguramente. A lo mejor es que, como era en 2017, pues claro, nos pidió así como, oye, ¿esto qué es? Entonces no teníamos ni idea. Claro, ellos lo tienen muy asumido. Ya lo tienen muy integrado. Es como si aquí habláramos, no sé, a lo mejor de algo así nuevo que tengamos, que podría ser. No sé. El Hotel Vela que se hiciera otra vez. Exacto, el Hotel Vela. Exacto. Sí, 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 sí. Que un día os hablaré de la Barceloneta. ¿Qué os parece? Mucha gente. Mucha gente. No, de lo que era y de lo que es. Como ha cambiado. Mucho me encanta. Eso no ha cambiado mucho. Pero bueno, hasta aquí mi sección. Yo os invito a que entréis en la web del Centro Botín y que veáis todo lo que hay. Y cuando vayáis a Santander, sobre todo, pasar a verlo. ¿Os gustará? Apuntamos, venga. Santander. Santander es este año. Bueno, es el año que viene. Y Renzo Piano. Yo le hago la ola. ¿Cómo va, Renzo? ¿Pero ese señor qué la tiene ahora? Pues mira, nació en el 37. Mayorcite. Está allá. Está allá. Pues sí, tiene muchos años. Bueno, pues... Próximo viaje es a Santander. Sí. A ver al señor del bigote. Sí. Exacto. Si tienen radio, que lo voy a averiguar, pediremos a ver si nos dejan hacer un programa allí. ¿Qué os parece? Claro, vamos así. Un viaje así relámpago y venga. Venga. Pero por mí me encanta. A ver sería la hostia, ¿eh? No lo sé si tienen radio. No lo sé. No creo. Yo creo que sí. Abajo, abajo. Hay que buscar abajo. Abajo, abajo. Sí, siempre en el sol. Abajo, abajo. En el sol. Eso tiene que haber. Bueno. Pues nada. Bueno, pues... Hasta aquí. Te toca a mí. Te toca a ti. Parece que sí. Te toca a ti. 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 Gracias.